Buenas a todos, bienvenidos a TysonTv, bienvenidos a Ison, tomada por meterme una partida, hace mucho tiempo que no me metía Y vamos a ver Es que esta mano es la mía, tu Vale Vaya Me encanta Continua ganada creo No te creo Pues les había dado bien en la trinchera Pues nos han matado a todos No 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 te creo que le haya fallado el tiro, tío Más de gracia es que yo juraría que tenía granadas, tío Elimina, Elia, a lo mejor es que tengo que matar a dos con la bayoneta para desbloquear la granada, puede serlo? No 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 Han tardado un poco en matarme el gas Estos juegos siempre son muy difíciles Ya ves, hay ametralladoras, hay que apuntarlo ¡Madre mía! Las trincheras de este juego tela Avanzar por estos a veces son los suicidios Hay que tener una paciencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ada! Joder, puto tío con revolver Ya se podía haber gastado justo la bala que hemos entrado en la trinchera Ya los teníamos tío No me jodas tío Es decir, si no tienes corto alambres, cabrón ¿Qué haces ahí? ¿En serio? ¿Qué haces aquí? ¿Algo? ¡En serio! ¡Ada! ¿Aduf de 10 años de 18 años de 18 años de 18 años ¡Buenas alumbres, cabrón! ¡Ada! que cabrón corre que te van a matar es que si construyo este me parece que mi equipo no mierda que rapido equipo que nos quitan el punto estamos en la puta venga a avanzar punto aparecían destruido ya nos han jodido ya habíamos llegado este juego lo han hecho muy difícil lo han hecho muy difícil es lo malo que tiene es un juego que han hecho muy difícil y mira que juega muy poca gente yo no estoy como haciendo estos juegos o sin ganar dinero los desarrolladores sinceramente voy a llegar ya sonido y y y y y y y y y como me maten construyendo porque no avanza nadie y la puta cuánto tarda en recargar tío y 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 color y colorado la partida se ha acabado es un juego muy largo y que cuesta muchísimo avanzar es en plan y 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